Buenos días, mi nombre es Francisco Contreras de OhMyCard. Estamos hoy en día gracias a la confianza que Fahonda depositó en OhMyCard en nuestra plataforma de pago, que es específica para programas de gift cards, que son tarjetas de regalo recargable, programas de lealtad. Y hoy en día en el lanzamiento de su plan de beneficios para todos aquellos usuarios que ya son parte de la familia Honda y que hoy en día van a tener más beneficios al ser parte de este club. Mi nombre es Francisco Contreras y yo vivo la pasión por las motos. Buenos días, gracias por su atención y su visita. Pues el objetivo de la reunión de hoy es dar a conocer nuestro lanzamiento de un nuevo plan de beneficios que da Honda a sus clientes a través de la tarjeta Club Honda Guatemala. Esta tarjeta y este club tienen como objetivo de reconocer la fidelidad de nuestros clientes y por supuesto promoverla para que las personas que ya nos compran y los que tienen necesidad de comprar repuestos, accesorios y servicios pues tengan que tener acceso a ciertas promociones, acumulación de puntos, rifas y que es una participación exclusiva en nuestros eventos. El principal beneficio del plan y de la tarjeta es la acumulación de puntos. Van a acumular puntos un quetzal por cada 10 quetzales de compra. Esto es muy importante porque los pueden acumular hasta llegar a montos mayores donde puedan canjearlos y posteriormente seguir acumulándolos. La única limitante es que lo que desean comprar pueden canjearlo con puntos hasta con el 50% de los puntos. De ahí la tarjeta va a tener un costo de 75 quetzales, los cuales por supuesto en las primeras compras los van a recibir como beneficio. Es un valor simbólico para que los clientes se integren al club. Necesitamos nada más unos datos para darles el seguimiento respecto de la motocicleta que tienen, para ofrecerles promociones específicas para su motocicleta, su fecha de cumpleaños y rifas especiales para los miembros del club. Honda siempre se caracteriza por tener actividades fuera del negocio propiamente, como colazos y actividades y los vamos a tener siempre en cuenta a los miembros de nuestro club. Soy Francisco Secaira, gerente postventa de Honda, yo vivo la pasión por las motos. Mi nombre es Luis Alberto Morales, gerente de mercadeo Honda Guatemala. El día de hoy estamos reunidos en nuestra casa, en Honda Zona 4, en el cual estamos presentando un plan de beneficios para nuestros clientes. Este año ha sido un año muy bendecido, con varios modelos de motocicletas que hemos estado lanzando y adicionalmente pues estamos presentando este plan directamente para nuestros clientes. Este para que ellos puedan gozar de beneficios, tanto de actividades como rifas, promociones especiales y descuentos en los cuales ellos pueden adquirir con su tarjeta. Y pues le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo por pasión por las motos, que adquieran su tarjeta de beneficios Honda, pues para conseguir todos estos beneficios y puedan adquirir tanto accesorios como repuestos y servicios para sus motos. Mi nombre es Luis Alberto Morales, gerente de mercadeo Honda, yo vivo la pasión por las motos.